no lo puedo decir lo que es amor como decía él como se llamaba el vanidoso es que decía yo lo que voy a hacer ahora es drogarme todo lo que pueda y echar un cultura el vanidoso o algo así no cultura pop freaky master y univer 7 derechos fundamentales del ser humano claro dice uno la ropa el otro el hogar dice esto es cocaína y heroína muy buena por cierto esto es la vida la verdadera salud al estar la droga está muy mal fundamentada por la sociedad pero ha visto mi leo tuchis y yo soy un vanidoso me lo compran el corte inglés yo soy un vanidoso he visto mi leo tuchis ese que es parecido al de callejero ese que sale parecido no es ese ah es ese validoso ah vale entonces si le conozco si le conozco si 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 es que él ya no se pone que sale del metro que le coge las cámaras que acaba de salir de la cárcel no ese 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 dice usted que va a hacer ahora dice pues drogarme todo lo que pueda y echar un polvo tienes que echarle un poco más de tabaco a eso que fumas la placa aquí arriba es muy full muy full vale de dónde de dónde de no lo veo marcados yo no me da manda una hostia me tengo centro me tengo centro pero que dentro vámonos en el coche no vámonos pero que estaban aquí al lado eh claro claro vámonos pepazo a ese coche pepazo a ese coche pepazo a ese coche pepazo a ese coche me da miedo en el coche tío yo no te has pasado ese coche no te has pasado ese coche no te has pasado ese coche eh madre mía están encima eh ahora pepazo a este coche vale me paso a este coche estaba diciendo yo estaba entendiendo pepazo a ese coche no es que antes he dicho pepazo a ese coche y ahora me paso a ese coche 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 claro digo pero me marca yo he entendido las dos cosas eh no la lanza a tu favor pero escucha torito eso me ha pasado a mi antes estaba esperando torito el centro ¿Queréis que hagamos alguna banderita o tiramos para el centro ya? Lo que tú digas, ¿el que marca? El centro es Super Store Sí Banderita, ¿no? Una banderita, sí, mira, esta está un poquito alejada Sí, 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 me voy a ir al edificio que he marcado antes Bueno, entonces para eso vamos a por la bandera ya ¿Está ahí? No, 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 la bandera no, que la bandera... Este edificio está sin AC, ¿eh? ¿Sabéis? Placa aquí Este edificio lo buguean, tío, se meten dentro de... he visto de los vídeos, tío ¿Lo buguean? Sí, se meten dentro del... Vale, chavales, aquí tenéis un UAV, venid a cogerlo Otra placa aquí, David Espera, espera, me estoy volviendo loco ¿Y yo? El UAV no lo... Yo lo cojo Vale, ya lo tiene, Dorito Placa, voy full ¿Y yo? A mí me faltan Eh... Aquí arriba hay, aquí arriba hay Es posible del guapo, ¿vale? Yo miraría a los alrededores ya, gente Para acá Para acá Vale Vale Sí, 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 está arriba, pero... No, no, abajo hay otro, abajo hay otro De este edificio, ¿vale? Abajo hay otro Hostias, pero de aquí al lado, ¿eh? A tu lado, Floki Sí, 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 sí Y tenemos uno que viene del store, ¿eh? Enzargo por la ventana Vale, me han entrado, me han entrado Yo he salido, estoy fuera Puto juego de mierda Que no se escucha nada, tío ¿Quién se me pone así la ventana? El Floki ¿Qué tal, salís? Pues... Yo estoy fuera ya, ¿eh? Lo ve en el mini, ¿no? ¿Codito? Sí Me voy Al baño este Por lo menos al baño este ¿Tenéis plagas, David? No, yo no Yo no, yo no Toma, todito Aquí tengo una Bueno, se me ha hueado ¿Qué? Superstore, ¿no? Ha cerrado Mira, Emilio, tienes razón 30 personas En el círculo final Eh... Cubrí las puertas Estamos fatal, tío Jo, ya te digo Van a entrar por esta de atrás, seguro Me marca, me marca Me marca uno a 20 metros Van a entrar por aquí, ¿eh? Vienen chupando gas Vienen chupando gas, tonito Por ahí He disparado, tío No tenía que haber disparado Vale, está la que al lado, ¿eh? Ahí Os dejo uno Tengo uno aquí Sin placa Tengo uno aquí Tengo uno aquí atrás Atrás, atrás, chicos Atrás Entra por detrás Le dejo sin placas, ¿eh? Aquí, de ahorita delante Poxa, atrás, tío De atrás, de atrás Ahí está, vamos Pues nos ha entrado por delante, tron Vamos a ver Atrás Pero si estabas tú mirando Eh, gente No discutáis ahora No discutáis ahora Matad Estoy suelo Sí, aquí hay otro suelo Placa antes que nada Ahí hay una máscara Ahí hay una máscara también A tu derecha, torito Pilla, torito Aquí está Ah Muy sin máscara, tío Quedan cuatro equipos Diez personas Seguís dentro, eh Pues no lleva fantasma Ninguno de ellos, eh Que lo sepáis Hay cuatro ahí marcados En el norte En el oeste Dos en la tienda Sartor muro Sartor muro, eh Sartor muro ¿Te has ido? Sí, sí Sartor muro Vale, los veo En todo el medio del círculo Tengo uno sin placas Tengo uno sin placas Sin placas Tienen que saltar ellos Tienen que saltar ellos No puede ser, tío Si le he escargado un cargador Entra la almenda ese, tío ¿Le tengo tocado? ¿Sí? Espera, uno No, uno, uno, uno Aquí, conmigo Venga, hombre, por Dios Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, cojones!